¡Sagitario! Por fin regresó la abuela. Una disculpa, pero llegó una actualización de esas que suele mandar Windows y que se me acaba la máquina, mis ángeles. Perdí todo lo que tenía dentro de la máquina, me la estaban configurando y bueno, sin computador es difícil. Ya de por sí empecé el mes sin modem. Me arreglaron lo del modem, de todos modos estuvieron subiendo muy lentos cuando ya por fin, creo que le subí tres o cuatro videos, algo así, no me acuerdo. Y de repente, mis ángeles, se reinicia mi máquina, se vuelve loca y ya no funcionó. Apenas me la entregaron y bueno, al parecer está funcionando bien y como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Vamos a ver, mis angelitos, cómo me les va a ir lo que resta de julio y la primera semana de agosto. Y por supuesto, yo espero que se portaron muy bonito. Pero vamos a ver. Hemos avanzado ya prácticamente siete meses del año. Sagitario no está contento con los logros. Infeliz, por supuesto que no ha sido. Digamos que has encontrado la manera de llevarte a la vida con calma, de no ponerte negativo, de tratar de salir de tus problemas. Pero eso no quita que hay ocasiones en que sí has tenido que andar de muy mal humor, en que te ha molestado que las cosas no avancen tan rápidamente como tú quisieras. Pero no te preocupes. Porque a partir de este mes de julio, es posible que tú notes que las cosas van a comenzar a desbloquearse para ti. También en cuestión de amores, pues no es que te vaya a ir mal, pero sí vas a solucionar, sobre todo si eres casado, algunos problemas que traes en la actualidad con tu pareja. Esto no quiere decir que vaya a venir por obra del Espíritu Santo. Vas a tener que trabajar un poquito más en tu relación para tratar de salir de la monotonía en la que ha caído ya tu relación de pareja. Los avisos ya los tienes. Probablemente ya tu pareja, en el caso de los casados, ya les comentó que algo no anda bien en la relación, que los notan poco interesados, que los notan distantes de la relación o las notan. Porque pues tenemos agitarios niños y niñas, y luego si no hablo de los dos sexos, luego me dicen feminista o me dicen machista. Pero me refiero a ambos. Bueno, mis angelitos, en cuestión de amor, ¿y dónde les va a ir bien este mes, efectivamente? Pero sí, los que tienen pareja, tanto casados como solteros, con novio o novia, hay que ponerle atención a la relación. Mis angelitos, la comunicación, pues es básica en cualquier relación, todos los días, en cualquier fecha, y para todos los signos, por supuesto, no es exclusivo de un signo en especial. Pero sí creo yo que Sagitario va a haber muchas advertencias este mes de julio, sobre todo se nos van a incrementar bastante después del día 20, donde la relación o va a seguir adelante o se va a terminar. Mi recomendación, pues si se ama, si se quiere, hay que poner cuidado, y esto te lo vengo avisando desde meses atrás. Por supuesto, después del día 20, vamos a tener un Sagitario, pues un poquito más nervioso, un poquito más impaciente, y hay que tener cuidado con eso, porque te nos puedes poner muy irritable. Por otro lado, yo aquí con frecuencia les digo que el pasado hay que dejarlo en el pasado, y hay que continuar. Muchas veces es muy difícil tomar decisiones, en ocasiones nos cuesta muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo comenzar una vida solo, sin una compañía, porque no estamos acostumbrados, porque todo el tiempo hemos vivido con mamá o con papá, pero en ocasiones, mis ángeles, hay que hacerlo, y eso significa nuestra tranquilidad. Este mes de julio no comenzó mal, yo creo que ningún Sagitario se puede quejar, probablemente sí han notado que andan un poquito de mal humor, un poquito más cansados que de costumbre, y con menos paciencia para las personas de las que suelen traer. Y esto es Sagitario, muchas veces es el aviso de que necesita un cambio, o de que ya se cansó de la situación que tiene. Cuando es la necesidad de cambio, hay posibilidad de hablar y de tratar de reacomodar, ya sea nuestro trabajo, nuestra relación, la relación que tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos, pero cuando Sagitario ya no quiere hablar, cuando Sagitario ya empieza a sentirse muy incómodo, generalmente sale corriendo y difícilmente voltea para atrás. Pero si tomamos en cuenta que Sagitario está pensando y repensando, es que son decisiones que no quiere tomar. El consejo de la abuela, Sagitario, hay que tomar las decisiones y tomarlas ya. ¿Por qué? Porque se trata de tu vida, el tiempo continúa, no nos espera, y la vida afuera sigue corriendo con nosotros o sin nosotros. ¿Eres tú el que estás dejando de vivir? ¿Eres tú el que se está perdiendo de cosas agradables por estar buscando en un pasado que ya no está contigo? Lo que salió de tu vida salió y lo que está por llegar no va a llegar si no comienzas a tomar decisiones. Créeme que todo va a estar muy bien, así que hay que caminar y caminar sin miedo. Se trata de avanzar. Si Sagitario está solo en este momento, no hay ningún problema, pero si eres un Sagitario que vive con papá, con mamá o que tiene pareja, hay que comentar cómo nos sentimos, los sueños que tenemos, y si nos quieren acompañar excelente, y si no, hay que continuar solo Sagitario. Pero no puedes permitir que tu vida se estanque, y mucho menos estar viviendo de pasados muertos. Y con esto me refiero a los Sagitarios que vienen saliendo de una relación dolorosa o tormentosa, a esos Sagitarios que a lo mejor perdieron a su pareja, que a lo mejor perdieron a mamá o a papá, y no saben cómo comenzar a reconstruir su vida. Mis angelitos, esto tal vez no es fácil. Yo creo que la mayoría de nosotros, o por lo menos los que ya estamos en edades un poquito más avanzadas, ya hemos estado en esas encrucijadas, y creo que cualquier persona a la que tú le preguntes, oye, ¿cómo comienzo a salir de mi soledad, desde mi pasado? ¿Cómo comienzo a poner los cimientos para una nueva vida para mí? Creo que cualquiera te responderíamos comenzando. Hay que dar el primer paso, hay que atrevernos a hacer un cambio en nuestra vida, y si las oportunidades no se nos dan, como siempre les digo yo en este canal, tenemos que ser nosotros los que detonemos esas oportunidades. Nadie nos va a sacar adelante si nosotros no damos el primer paso. Y no se trata de que la gente que está alrededor de nosotros no nos ame o no pueda ayudarnos, No, se trata de que los cambios mis ángeles comienzan dentro de nosotros, y somos nosotros los que tenemos que buscar esos cambios. Así es de que mis angelitos de Sagitario, vamos a dejar el pasado y hay que continuar. Por otro lado, es muy probable que estos días que nos quedan de julio, alguien nos busque para pedirnos ayuda, ahora sí que vamos a tener que apoyar, vamos a tener que proteger, y sobre todo mis ángeles, vamos a tener que aconsejar. Vamos a tener cuidado que los consejos que demos sean buenos, y que a esta persona que está confiando en nosotros, realmente le ayuden esos consejos. Y sobre todo mis ángeles, no olviden que cuando nosotros queremos ayudar a alguien a que coma diario, lo enseñamos a pescar. No le damos el pescado en la bandeja. Ayudar a alguien es muy positivo, pero también es muy positivo enseñarle a esa persona la manera de que sobreviva sin nosotros. Sagitario suele ser muy, pero muy generoso, y esto hace que la gente se confunda. Que mucha gente, la gente piense que esa ayuda es porque, pues Sagitario es tonto, y esto no es así. Por eso es importante que marques límites con cualquier persona que vayas a ayudar, y pongas un tiempo para esa ayuda. De esta manera después no te vas a sentir desilusionado, porque si a alguien me le rompen el corazón con frecuencia, pues esa Sagitario, porque da todo, no pide nada, y generalmente tratando de buscar lo mejor en las personas, no ve la parte mala de algunas personas. Estos días que te quedan de julio, trata de no confiar demasiado, analiza bien a quién vas a ayudar, con quién te estás relacionando, qué personas te están pidiendo ayuda, y si tú ves que hay peligro de algún tipo, o que esa persona no te pagaría con la misma moneda en un momento dado, pues vamos a tratar de evitarnos problemas Sagitario. A ti te cuesta mucho trabajo la palabra no, así es de que tú eres otro de los signos que tiene que practicar el no con más frecuencia. No te voy a negar, es más difícil decir no que decir sí, pero Sagitario este mes de julio, por lo menos lo que nos queda, deberás aprender a decir no. En cuanto a los problemas que te salgan al paso, ya sean en el trabajo, en tu relación, con los amigos, no hay tiempo de perder el tiempo. ¿Qué te parece? Bien repetitiva la abuela. Ya empezó a correr el reloj, es tiempo de ponernos la batería muy bien puesta, y es tiempo de salir adelante. Si hay que tomar decisiones, tómalas. Si tienes que dar un paso adelante, dalo. Lo único que no se vale este mes de julio es tener miedo, de que te vas a sentir un poquito confundido, pues sí, de que puede llegar el momento en el que te sientas bastante abrumado, pues sí, pero no te me preocupes, porque tú siempre sabes cómo actuar, así es de que todo va a estar bien Sagitario. Por otro lado, los arqueros van a estar preocupados por la familia, por el trabajo, por los amigos. Es un mes en el que el corazón de Acuario va a estar abierto para todo el mundo. Sagitario va a querer a todo el mundo, y por lo tanto va a querer ayudar a todo el mundo. Y con esto hay que tener un poquito de cuidado, porque no podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa Sagitario. Así que muy, pero muy atentos con esto. Primero solucionamos los problemas que tengamos en casa. Nos ocupamos de que nuestra pareja, nuestros padres, la gente que vive a nuestro lado y en nuestro hogar esté bien, y si nos sobra dinero y nos queda tiempo, entonces sí podemos atender a los demás. No hay que descuidar a esa gente que nos quiere Sagitario. En el trabajo las cosas, pues tal vez no vayan tan rápido como tú esperas. Esa es la energía que tenemos este mes de julio. Y bueno, a partir del día 20, pues ya las cosas ya vas a empezar a ver que se mueven, pero no como tú quisieras. Aquí hay que tratar de no ponernos irritables, porque esto, hablando de trabajo, por supuesto que te puede llegar a perjudicar, y esto incluye tus gastos. Vas a estar más gastalón de lo que deberías de estar. Por favor, aléjate de toda esa gente que quiere que le compres cosas, sobre todo esas cositas que son a mensualidades infinitas. Mucho cuidado, Sagitario. Lo que te resta de julio, si algo de dinero te sobra, hay que invertirlo en nuestra tranquilidad, como pagando facturas, pagando renta, pagando renta, o si tenemos por ahí algún dinerito que nos sobra, más bien hay que adelantar los pagos de las deudas que podamos tener, mis ángeles. De esa manera, nos vamos a evitar mortificaciones y vamos a estar tranquilos lo que resta del mes. Por otro lado, con todo y lo bonachón que puede llegar a ser Sagitario, tienen su carácter. Y este mes, pues el horno no ha estado para bollos, y después del día 20, pues todavía va a estar menos para bollos. No vas a estar muy de acuerdo con aquellas personas que se dediquen a descalificar tu trabajo, aunque sea cierto. Fíjate lo que te digo. No importa si lo que te está diciendo la gente es bueno o malo, tú simple y sencillamente no quieres escuchar consejos, no quieres escuchar a nadie. Y cuando nosotros no queremos escuchar a nadie y queremos hacer nuestra voluntad, ¿qué crees? Hacemos exactamente lo correcto, cumplimos con nuestras responsabilidades, y de esa manera evitamos que la gente nos tenga que decir qué hacer, porque si vas a andar un poquito irritable. Sobre todo porque una de las principales quejas que puede tener Sagitario por parte, pues de la familia, de los compañeros de trabajo, de la pareja, va a ser que no se toman las cosas lo suficientemente en serio. Que ustedes creen que nunca va a pasar nada, y eso pues sí puede incomodar a la familia. Por supuesto que ustedes llevan un orden en medio del desorden que puedan tener. Ustedes saben cómo hacen las cosas y se aseguran de que no les den problemas, pero eso la gente no lo sabe. Así es de que hay que apegarnos a las reglas para evitar situaciones de estrés o la gente que nos quiere. Y bueno, hablando de la gente que nos quiere. Yo en el video del intro ya lo había dicho que este mes es muy probable que tengamos que escuchar consejos para evitar cometer errores. De preferencia Sagitario, si alguien de tu familia, alguna de las personas mayores, trata de aconsejarte, hay que escuchar a esas personas. No hay que confiarnos de que nosotros lo sabemos todo. Una persona que ya es mayor que nosotros, si nos está dando un consejo, es porque nos quiere ahorrar problemas o bien porque ya conoce ese camino que nosotros estamos transitando. Dales por favor un voto de confianza, escúchalos. Como siempre les digo yo en este canal, si el consejo te sirve, utilízalo. Si no te sirve el consejo, pues lo desechas. Y si simple y sencillamente no te interesa en un momento dado lo que te está diciendo la persona, ya sabes, hay que contestar bien educadamente. Oye, te agradezco muchísimo el consejo. Voy a tomarte muy, pero muy en cuenta. Mil gracias por el consejo. Aunque no lo vayas a utilizar, aunque te parezca una tontería, agradece ese consejo porque, pues, no nos aconseja una persona que quiere que nos vaya mal. Nos aconsejan cuando quieren que nos vaya bien, porque nos quieren, porque nos estiman, o porque simple y sencillamente quieren que salgamos adelante. Así que agradecer cada consejo que se te dé este mes. Y si no quieres oír consejos, pues tampoco te preocupes. Nada más te recuerdo que dicen que preguntando se llega a Roma. Pero bueno, esto fue de manera general. Ahora vamos a ver en el amor para los casados. Los problemas para Sagitario dentro de la relación van a girar en torno a las responsabilidades y al dinero. Así es de que hay que tener cuidado de cumplir con nuestras responsabilidades. Y si tenemos nosotros, pues responsabilidades económicas en casa, también hay que tratar de cumplirlas para evitar tener fricciones. Por otro lado, ya lo dice muy bien el dicho, el que a dos amos sirve, con alguno de los dos queda mal. Si ya estamos en una relación, sobre todo los que ya están casados y tienen un matrimonio estable, o los Sagitarios que ya tienen una novia o un novio y están en buenos términos, mis ángeles, por ahí más de una persona se les va a ofrecer este mes. Hay que decir que no. Vamos a tratar de ser felices en casita con nuestras parejas y vamos a evitarnos los problemas. Aquí yo se los digo a ustedes constantemente. Todas esas relaciones empiezan con el yo sé que eres casado o yo sé que eres casada, no te voy a molestar, solamente quiero salir a tomarme un café y entre más tiempo pasa, esa persona va adquiriendo más derechos hasta que llega el momento que se convierte en un problema. Mucho cuidado los casados y los solteros que tienen novia con este tema. Y bueno, los solteros van a andar bastante seductores, mis angelitos. Y ustedes creo que sí van a pasar lo que les resta de julio con bastante pues amor, con pretendientes, pretendientas, invitaciones a salir. Sin embargo, sí, 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 les recuerdo que el bicho todavía anda por ahí. Estamos en una tercera ola, así es de que yo les recomiendo que se porten bien. Tienen las redes sociales, tienen sus WhatsApp y yo no digo que no, de repente pues me imagino que es imposible para un jovencito no salir a tomarse ni un café, pero si lo hacen, mis ángeles, hay que ir a lugares que estén al aire libre. No me les va a faltar el amor, ustedes caen muy bien, tienen plática agradable, son personas muy positivas y los sagitarios que piensan lo contrario a lo que yo estoy diciendo pues son sagitarios que por alguna razón no me les han dado seguridad, pero de que son, como les digo, de eso sí, no tengan duda, mis angelitos. A disfrutarse este mes, pero eso sí, a portarse bien. No se olviden de lo que siempre les dice la abuela, cuando comienzan a salir con alguien hay que avisarle a esa persona en qué sentido va la salida. Si vamos como amigos, si nos encanta platicar con la persona, si nos queremos encamar con la persona porque nos encanta, si queremos una relación a largo plazo, si queremos ser, como lo dicen ahora los muchachos amigobios, hay que avisarlo porque miren que los sagitarios, bueno, los tres hermanitos del fuego tienen ese algo que encanta y después no se quitan de encima la gente, así que avisen y vamos a evitarnos problemas. Y para ustedes, mis angelitos, no me idealicen personas también, porque también el asunto de la soledad y el estar encerrados y demás, también de repente puede ser que se sientan solitos y los puede llevar a tener la necesidad de una compañía. Mucho cuidado con esto, mis ángeles. Y bueno, tanto casados como solteros, vamos a tratar de llevar la fiesta en paz con las parejas y sobre todo los solteros que no tienen novia ni novio. Mis angelitos, acuérdense que en ocasiones vale más la amistad que una pasión. Si no están convencidos de que lo que sienten ustedes por una persona es amor, conserven en sus amistades. Yo sé lo que les digo. Y bueno, en cuestión de salud, en cuestión de salud también la gente de Sagitario va a traer problemas en lo que es el aparato digestivo. Vamos a cuidar lo que comemos, vamos a tratar de comer comida sana, un poquito de fibra, no me les va a caer nada mal, mis ángeles. Y pues hay que tomar agüita suficiente. Vamos a cuidarnos porque es lo único que me van a presentar este mes problemas de insolación. También hay que mantenernos hidratados. Hay que evitar salir a la calle con mucha hambre. De preferencia hay que tratar de comer algo en casa para que no coman en cualquier lugar porque también ustedes van a andar de un antojo. ¡Qué madre mía! Y cuidarnos, créanme, que no nos va a ir nada mal porque de otra manera van a sentirse pesados, van a traer problemas en esas pancitas y créanme que eso de andar corriendo no es nada lindo cuando tenemos que trabajar. Así que fijarse muy bien en dónde van a comer y si pueden incrementar lo que es el consumo de frutas, de verduras, de líquidos, pues qué mejor, mis ángeles. Vamos a tratar de dejar un poquito las grasas, vamos a tratar de dejar un poquito los carbohidratos malos y vamos a aumentar la comida sana. Verán cómo les va a ir súper bien este mes porque en cuestión de salud se van a andar muy dinámicos, van a sentirse bastante bien. Y bueno, en el tema del trabajo, Sagitario va a andar un poquito estresado, como ya lo dije, de repente se te va a juntar el trabajo, va a haber problemas a los que les vas a tener que hacer frente, vas a tener que quitar algunos obstáculos de tu camino, pero al final te vas a salir con la tuya como de costumbre. Hay cosas que has querido alcanzar, este es el momento para que le eches toda la carne al asador y te vayas por aquellas cosas que necesites o quieres dentro de tu trabajo porque las cosas van a ir bastante bien. Se van a estar moviendo las cosas con mucha velocidad y hay que estar muy atentos para no dejar pasar las oportunidades porque van a pasar muy rápidamente. Por otro lado, mis angelitos, acuérdense que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Nada de andar de ofrecidos con los compañeritos porque si ellos cometen un error, tú también vas a llevar tu parte. Dedícate única y exclusivamente a tus responsabilidades dentro de tu trabajo este mes. Preocúpate porque lo que vean tus jefes sean cosas que estén bien hechas y porque nadie te tenga nada que decir. Como ya lo dije ahorita que hablábamos en general del mes, no vas a estar muy de acuerdo en que se te señale o se te diga qué hacer. Pero como ya te lo dije, si no queremos que nadie nos diga nada, solitos cumplimos con nuestras obligaciones. Este mes, de hecho, no tiene por qué irte nada mal. Las cosas se te van a facilitar bastante y si llegas a tener problemas va a ser por tu carácter que vas a estar bastante explosivo. Así que mucho cuidado con los cambios de humor. Fuera de esto, tu mes de trabajo va a ser bastante bueno. Aunque bueno, los primeros días tal vez si ya tuviste por ahí algunos enfrentamientos, eso no es tu culpa. La gente anda muy agresiva y más de una persona te va a dar la contraria y puede salir mal, pero yo creo que para que se enojen se necesitan dos. Así que a respirar, tú tranquilo y no permitas que nadie te eche a perder tus días. Sobre todo porque va a ser un mes en el que vas a sentir la competencia por parte de tus compañeros ni te preocupes. Le llevas ventaja y por mucho, pero necesitas dedicarte, Sagitario. Eso de dormirnos en nuestros laureles no es bueno. Podemos ser los mejores en lo que hacemos, pero si no nos estamos renovando, si no estamos trabajando continuamente, por ahí alguien puede superarnos y se puede convertir en alguien mejor que nosotros con un trabajo mejor. Así es de que nada de bajar la guardia, muy concentrado en tu trabajo y verás que será un mes lleno de éxitos. Por otro lado, ya por último en casa con la familia, con los amigos, aquí vamos a tener que cuidar mucho mis angelitos, también por parte de Sagitario, el no revelar secretos, volvemos a lo mismo. Vamos a callarnos las cositas que nos han confiado, sobre todo las cosas que son fuertes o que son cosas que de alguna manera podrían generar algún tipo de incomodidad en un amigo, en un familiar o por qué no, con nuestra pareja. Este mes de julio, sí ya sé, como todos los meses, pero este vas a andar un poquito más claridoso que de costumbre. Tienes que cuidar lo que dices, tienes que evitar que te saquen cosas que no quieres decir, que te pregunten, ay, fíjate, fulano de tal me dijo tal, 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 y tú inmediatamente, ah, sí, 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 fíjate, a mí también me contó, y de ahí ya te sacan todo y no hubo necesidad de decirte, cuéntamelo, tú ya solito lo contaste. Al rato viene y te reclama la persona, la energía de los chismosos va a estar a todo lo que da, así es de que por favor evita platicar de terceras personas o personas que no estén presentes en una conversación. Si quieres platicar de artistas, de gente que no te conoce, de gente que no ves, pues adelante, pero la gente de tu entorno, esa sí hay que cuidarla. Fuera de esto, te espera un mes agradable, de verdad, así que a disfrutarlo y ya sabes, nada de andar de ojo alegre porque eso sí que te puede meter en problemas. Y a las mujeres también, para que no digan, claro, los hombres son unos cochinos, diariamente andan por ahí de ojo alegre, de cascos sueltos. No, también algunas mujeres y muchas veces ni siquiera porque quieren, porque es tanta la insistencia que me los cansan e inmediatamente ustedes deciden comenzar la relación con alguien más. No, no, no es precisamente adrenalina Sagitario. Muchas veces andan con las personas por cansancio, pero ahí ya en alguna ocasión habíamos platicado que Sagitario muchas veces para no lastimar a algunas personas deciden aceptar a esas personas, pero no porque les gusten, no porque las quieran, no porque ustedes estén pensando en iniciar una bonita relación simple y sencillamente porque no quieren lastimar. Este mes no debe de ser así. Hay que alejarnos de la familia y de los amigos que sean tóxicos, hay que alejarnos de las personas que sean demasiado pesimistas porque ya nosotros de por sí vamos a andar pues un poquito no pesimistas, sino ya tensos. Entonces, este tipo de gente nos puede sacar de control y podemos terminar diciéndoles cuatro frescas. pero bueno, en general, los últimos días que te quedan de julio van a ser buenos para ti. Hay que pensar, hay que tomar decisiones, hay que seguir adelante, no te me quedes en el pasado y sin miedo, que lo peor que te puede pasar es que te vaya súper bien. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con Sagitario, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, si no están suscritos a mi canal, caray, que falta de confianza, mis ángeles, suscríbanse. Aquí yo les doy sus buenos jalones de orejas. No soy muy puntual porque trabajo y hago otras cosas, pero de cualquier manera, mis ángelitos, por aquí me tienen. Tarde, pero segura, eso sí. Si les gustó el video, regálenme un like, para mí son de mucha utilidad y si quieren ayudar a la abuela a compartir el video. Pero bueno, mis ángeles, les deseo un mes lleno de bendiciones, lleno de alegrías. Espero de verdad que todo me les salga estupendamente bien. Les mando un beso y no se olviden, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.